Así es, así es, muy oportuna la actualización que hace un Paco de su programa y por supuesto también esa sentencia con la cual tú acabas de terminar, ¿no? De hecho, la salida de la crisis en Cuba pasa por un cambio de sistema y lo que hacemos desde la promoción de Cuba decide simplemente ofrecer la plataforma para que ese cambio sea posible, pero además sea a partir de someternos todos, incluida esa dictadura, a la voluntad soberana de la ciudadanía e irse. El cambio de sistema es la única solución a la crisis en Cuba. Con esto nos estamos despidiendo de este programa de radio por hoy, pero de seguro nos volveremos a encontrar. José, no te vayas, por favor, porque en estos momentos tenemos varias personas conectadas y yo quisiera conversar un poquito más en detalle sobre la actualización que hace un Paco de su programa muy oportuno, el apoyo a Flamur y a los campesinos cubanos y a todas estas libertades que exigen y que en este momento, tal y como la liberación de los presos políticos, en este momento esto no es solamente lo que es justo y lo que es correcto, es lo que es necesario, lo que es necesario para aliviar el hambre del pueblo cubano. Si nos puedes comentar un poquito más en detalle sobre esas tres medidas urgentes de las que ustedes hablan. Sí, cómo no, cómo no. Profundizando un poco en ello, hemos estado proponiendo, incluso estamos pidiendo el apoyo de la ciudadanía, sobre todo de los cubanos más sufridos, a quienes beneficiarían de inmediato estas medidas. Estamos hablando de que se elimine todo obstáculo, eso es mucho obstáculo que el régimen siempre ha puesto para que no llegue al pueblo cubano, ayuda que viene de manera generosa y desinteresada de cubanos exiliados o de otras fuentes en el mundo libre y democrático. Y digo el mundo libre y democrático, aunque algunos dicen que ya esos términos son de tiempos de la Guerra Fría, siempre hay que puntualizar que hay modelos tiránicos muy en sintonía con los regímenes comunistas, el soviético, los de Europa orientales, de tiempos de la Guerra Fría, que siguen poniendo en práctica esas políticas que van contra el ser humano, contra sus derechos y sus libertades. Por lo tanto, en cierta medida, más que guerra fría, yo diría que tienen una guerra bastante alta en cuanto a temperatura contra sus pueblos constantemente y los términos no cambian, la fórmula represiva no cambia, más bien la han reinventado y son cada vez más dañinas. Por lo tanto, ayuda, todo apoyo que venga del mundo libre y democrático en este momento debe llegar a los cubanos muy necesitados, que son miles, millones de cubanos, que están atravesando por una situación muy crítica en todos los campos, desde la alimentación, la medicina, los productos de aseo, la situación de sus viviendas, el combustible para elaborar los pocos alimentos que pueden conseguir. Todo eso se va convirtiendo desde hoy en día en una cuestión tan dramática y preocupante que tememos, tememos grandemente, porque terminemos en una hambruna de mayores y más graves consecuencias que la que vivimos en los años 90, cuando tantos cubanos se enfermaron de diversas enfermedades, valga la redundancia, producto de la mala nutrición que recibíamos en esa etapa y que no se ha podido solucionar o sobrepasar completamente en ningún momento y que estábamos entrando de una manera cada vez más grave por estos días o ya hace unos cuantos meses, incluso antes de la COVID-19, ya se venía sintiendo el incremento del desabastecimiento, de la escasez de muchos productos y los altos precios de esos productos, ya eso lo venían sufriendo muchísimas familias cubanas. Deben ser suspendidos. Todos esos obstáculos deben ser eliminados y todo tipo de comportamiento arbitrario que sabemos pone en práctica la policía política para obstaculizar que toda ayuda, todo beneficio llegue al pueblo. Sabemos que al régimen les gusta mucho para luego, por supuesto, engordar sus cuentas bancarias y darse esa vida que se dan ellos, sus hijos, como millonarios, que es lo que son, a costa del dolor y del sufrimiento del pueblo cubano. Ellos siempre quieren ser quienes administran, quienes reciben todo tipo de ayuda y luego vemos esas ayudas vendidas en las tiendas, en divisas, a precios altísimos, repito, para engordar, engrosar sus arcas, sus cuentas bancarias, incluso en el extranjero. Todo obstáculo, toda prohibición debe ser suspendida para que llegue la ayuda humanitaria a Cuba. Debe cesar de inmediato la represión del régimen en medio de la pandemia de la COVID-19. En vez de preocuparse por solucionar los problemas del pueblo, la fórmula que siempre usan en situaciones tan lamentables y críticas es reprimir más y más y más para evitar que la ciudadanía se quede, que la ciudadanía proteste, que la ciudadanía exprese su verdadero sentir para coartar el deseo de cambios, el clamor popular, y sobre todo para impedir que periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y ciudadanos jóvenes, muchos que de manera independiente filman lo mismo una cola, una bronca, un abuso policial y lo cuelgan en las redes sociales. El régimen está remitiendo con muchas fuerzas, se enseña con las personas que publican y dan a conocer la real, es decir, lo que en realidad se vive dentro de Cuba, porque el régimen quiere que le crean sus mentiras de la televisión cubana, en sus plataformas, en las redes sociales, donde presentan una Cuba sin aparentes problemas y una Cuba que se preocupa sobre todo en ayudar a otros en el mundo cuando sabemos que no existe tal mentalidad humanitaria, filantrópica, sino puros negocios, lo que tienen incluso con la salud pública y con los médicos explotados en Cuba. La tercera medida urgente es liberalizar de inmediato la agricultura y otros sectores de la economía de manera urgente para que se produzca, para que el campo produzca, para que los productores tengan derechos y libertades que les permitan importar, exportar, vender, comerciar abiertamente, libremente sus productos, para que esos productos lleguen en abundancia a las viviendas cubanas y a buenos precios, que ahora, como te dije anteriormente, hasta el arroz que está desaparecido ya va por 35 pesos en Santiago de Cuba, cuando hace ocho meses estaba 5 pesos la libra de arroz. Eso es verdaderamente lamentable, duro, terrible para las familias cubanas, los ancianitos, los enfermos, los niños que no tienen ahora mismo qué comer, con qué se van a acostar, qué van a llevar a su estómago en la tarde, en la noche de hoy. No lo tienen muchísimo en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros campos. Y también en este campo de la liberalización de la agricultura, también de otros sectores como los que transportan esos alimentos, porque no hacemos nada de un campo productivo y luego no hay transporte para dar los productos desde la finca donde se producen hasta el destinatario final que es el pueblo, por las restricciones, los mecanismos, los obstáculos que el sistema impone también en ese campo. En ese campo y también en el campo de quienes elaboran esos alimentos, quienes los transforman para darle ya el producto final al cliente, ofertarle al cliente el producto final. Claro, luego en el programa profundizamos en otros muchos temas que van no solamente en lo de la economía, la agricultura, sino también las comunicaciones, la salud, la educación, el medio ambiente, el orden interno, la defensa. Es todo lo que afecta la vida de cualquier pueblo, de cualquier sociedad.